Música Bueno, vamos a hacer nuestro guajo salsera Voy a empezar poniendo limón en nuestro guajo Que ha sido previamente laminado Mientras que mi pescado se está curando Voy a poner nuestra salsa hecha a base de maracuyá En nuestro plato que es hecho en manaví Los platos son hechos con nuestra proveedora Leticia Con barro manavita El pescado tiene que curarse brevemente Queremos guardar su textura Y vamos a continuar con nuestro sésamo negro Como la salsa tiene maracuyá Queríamos recordar a la maracuyá Ahora voy a proceder con el mango verde Como les dije, todos nuestros platos tienen diferentes notas de sabor Voy a continuar con la sorpresa Que es un chimpi Que va escondidito en la parte baja De el babajo Esto no te lo esperas Cuando te comes un bocado Llega algo crujiente Y ahí tenemos nuestro babajo laminado Me encanta el perfil de lo babajo refrescante Este es ají que yoyo que le ponemos en un pico de vinagre o azúcar Para neutralizar su pica Ahora voy a proceder a poner un poco del aceite de cilantro Vamos a continuar con un toque herbal Un hinocco Listo Vamos a continuar con un toque de sal grueso Nuestro guapo Nuestro guapo Nuestro guapo Nuestro guapo Nuestro guapo Nuestro guapo Gracias.